En el Museo de los Pintores Oaxaqueños se presenta la exposición Gala para la Muerte de Agustín González con una temática conocida por los mexicanos que entre la alegría y la mofa se acerca de cómo recibir a la muerte. En entrevista con el encargado de visitas guiadas del MUPO, Sinue Sánchez Palacios, señaló que dicha obra está compuesta por siete pinturas bajo una técnica expresionista moderno con gran influencia en el siglo XX con el humor que distingue al mexicano. Es muy poética las piezas porque abordan la idea de que sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Un complemento de esta temática que él va manejando de cómo un individuo se va preparando precisamente para este día final. prepararse desde su juventud, vivir la vida perfectamente, correctamente, para que cuando llegue el día esperado uno no tenga de qué arrepentirse. Todo esto tiene que ver con la temática que está trabajando el maestro Agustín. Sánchez Palacios aseguró que los colores y forma de estas obras no son comunes, sin embargo, han tenido una gran aceptación entre la sociedad oaxaqueña. A mi parecer quedó excelente. Es una propuesta no solamente visual por la estética de los cuadros, sino también por el peso y estética de los espacios que precisamente él maneja al encontrar a veces un cuadro tan pequeño en una pared tan enorme o un cuadro que está enorme en un espacio reducido. Todo esto es parte de precisamente el trabajo del artista que finaliza hasta el día de que expone. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.